Bueno, vamos a seguir viendo ahora cómo aplicar la escala Lidia con respecto a acordes y para eso vamos a ver en pocos momentos va a aparecer en pantalla un cuadro que es el cuadro que surge en el libro de George Russell, que hago referencia, vengo haciendo referencia en todos los videos y en el cual se muestran los grados de los acordes que surgen, que se pueden usar sobre una escala Lidia predeterminada. Este cuadro es un género tonal primario de una escala Lidia cromática, así se llama el cuadro, la parte del cuadro. La parte izquierda del mismo, esta forma, se llama grados de tónica modal primarios y en el lado derecho vamos a encontrar los grados de tónica modal alternativos o conceptuales. En el grado de tónica modal primario quiere decir que es el primer grado que surge de una escala Lidia y es el primer grado mayor o alterado mayor, porque para George Russell el primer acorde puede ser visto como un acorde mayor con séptima mayor o un acorde de séptima mayor con quinta aumentada. Y el primer grado es el número uno, o sea, sobre una escala Lidia de do usamos el acorde de do séptima mayor o puede ser también el do séptima mayor con quinta aumentada. Pero del lado derecho tenemos los grados de tónica modal alternativos o conceptuales, que son grados que podemos usar como alternativas de este, que es el principal. Y vamos a tener en esos grados el quinto grado horizontal, el segundo grado horizontal y el primer grado horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo expliqué previamente, esta escala funciona de forma vertical, quiere decir que no hace falta ir a resolver a otro lado. Pero si usamos estos grados alternativos funcionan de manera horizontal, el autor nos está diciendo eso y funciona en la práctica así. Entonces tenemos que decir, el quinto grado horizontal, es decir que el quinto grado de do es un sol. Sol séptima mayor, con la escala, tocando la escala Lidia sobre ese acorde, funciona de manera horizontal. El segundo grado séptima mayor es el re séptima mayor, igual, lo mismo. Y el primero horizontal es el mismo do séptima mayor, pero que funciona armónicamente en forma horizontal resolviendo a otro grado. Bueno, vamos a seguir ahondando con esto, pero ya estoy brindándoles los primeros acordes sobre los cuales usamos una escala Lidia. Y sus derivadas que vamos a ver también en otros vídeos.